La sociedad ve en el kirchnerismo o en el peronismo un modelo agotado en Santa Fe. Y a eso no solo lo tenemos que aprovechar en el orden provincial, sino lo tenemos que aprovechar también en el orden local. Yo les pido que todos quienes trabajaron para la elección provincial, que todos quienes dan por descontado que la provincia se va a ganar y se va a ganar por un amplio margen, que puedan trabajar para materializar, para ganar más gobiernos locales, para tener más comunas, para tener más municipalidades, para tener más concejales. Eso a nosotros nos va a permitir poder tener un mejor gobierno en la provincia de Santa Fe. No es lo mismo que nosotros lleguemos al gobierno provincial y tengamos muchas personas en gobiernos locales que compartan nuestros valores, que compartan nuestros principios, que eso no sea de la misma manera. Por eso, ayúdennos a ser un buen gobierno. Y la manera de ayudarnos a ser un buen gobierno es que ganemos muchas comunas y muchas municipalidades y que materialicemos el cambio que está viniendo en la provincia de Santa Fe en cada distrito de nuestra provincia. Por eso lo que les quiero pedir a ustedes, que son dirigentes de diferentes pueblos, es que defendamos hasta el último voto en cada localidad. Que aunque parezca que vamos a ganar la provincia y que vamos a ganar muchos pueblos, que defendamos hasta el último voto. Porque nosotros necesitamos gestionar al lado de ustedes. Necesitamos gestionar al lado de presidentes comunales que acompañen el proceso y el proyecto de cambio que va a venir en la provincia de Santa Fe. Por supuesto que lo apoyen a Germán. Germán se defiende solo en este departamento. Pero que lo puedan ayudar a hacer una gran elección. Le voy a dar un dato. En la elección del 2019 fue el senador que por más margen ganó en la provincia de Santa Fe de los 19. Ojalá que pueda volver a tener una elección similar. Pero que la puedan acompañar a Clara García, que encabeza la lista de diputados provinciales nuestra. Es importante para nosotros que Clara pueda ganar también. Para poder tener mayorías legislativas. Y de esa manera poder llevar adelante los cambios que todos necesitamos. Después, sintéticamente, sabemos qué hacer en materia de seguridad. Sabemos que la están pasando mal en este departamento. Sabemos que aumentó el delito, que aumentó el hurto, que aumentó el robo. En las grandes ciudades como en Villa aumentó la violencia. Sabemos de qué manera trabajar para que eso vuelva atrás nuevamente. Vamos a cambiar la matriz del sistema educativo en la provincia de Santa Fe. Vamos a basarnos en los docentes y en los maestros, que son quienes le ponen el pecho al trabajo en el aula todos los días, para sacar la educación adelante. Vamos a trabajar con ellos. Y vamos a cambiar medidas que se tomaron, que para nuestro criterio son incorrectas. Vamos a volver a invertir en materia de salud pública lo que no se hizo durante estos tres años y medio. Y sepan que vamos a trabajar para que Santa Fe lidere el cambio en el modelo que tiene que venir a la República Argentina. dejar atrás un modelo populista que saquea a las provincias trabajadoras como la nuestra y pasar a un modelo productivo de desarrollo económico en donde el sector privado, donde el campo, donde la industria, donde el comercio sean el motor de la Argentina que viene. Por eso les agradezco a todos el esfuerzo que hicieron para que nuestra lista haya ganado. Les agradezco a las otras listas el esfuerzo que hicieron para que nuestro frente político hace un mes atrás haya triunfado de la manera que triunfó. Y los invito a todos a redoblar estos esfuerzos para que no se nos escape ningún voto en ningún pueblo porque necesitamos que ustedes lleguen a los gobiernos locales o que mantengan los gobiernos locales porque el cambio que vamos a llevar adelante en la provincia de Santa Fe va a venir como nosotros, que somos de pueblos chicos, de abajo hacia arriba. Así es muchísimas, pero muchísimas gracias.